hola qué tal bueno aprovechando que el domingo fueron los oscars pues hoy vamos a hablar de películas os dije no recuerden qué vídeo creo que en el de favoritos fue el último vídeo que grabé que me había propuesto este 2019 ver más películas porque me ponía con las series y dejaba de lado las películas y que me había dado cuenta de que no lo había no había conseguido todo lo que yo había querido y que había visto mucha basura para qué negarlo netflix hace mucho daño creo que esto todavía lo dije en el otro vídeo y bueno lo que he hecho este año este 2020 ha sido empezar un hilo en twitter que me está viniendo genial sobre todo para recordar todas las películas que no se me intentando y tenerlas ahí todas según las voy viendo hago nada tres frases de opinión personal y la verdad es que llevamos mes y medio y llevo un total de 18 películas vistas para mí es todo un mérito de verdad os lo digo y estoy muy muy contenta os voy a nombrar las películas y os voy a dejar en la cajita de información el hilo de twitter por si queréis ir a echar un vistazo y si no me seguís en twitter pues podéis que pues no está siempre bien no empecé el año viendo el hilo invisible que era una de mis pendientes después vi midsommar amor midsommar o sea después de ver midsommar me he propuesto hacer este año una cosa y es que a través de mi fotografía intentar contar mis historias perturbadoras de misterio y que suelo intentar contar con mis fotografías con mucha más luz y color a ver si lo consigo como hace el director en mi somar que es algo muy pocas veces visto antes y es que utiliza este escenario tan luminoso tan primaveral tan positivo y lo convierte en algo aterrador y perturbador y me parece flipante volví a ver ladybird que ya la había visto en su momento hace dos años y me ha gustado igual o más que la primera vez me encanta la directora greta werwin lo estoy pronunciando más seguro y la actriz que tampoco lo voy a pronunciar porque madre mía y me encanta me encanta es que me siento tan identificada con ladybird me gusta mucho vale después vi snow pierce que es del director bon yon hu también lo estaré pronunciando mal que ha ganado el otro día al que buscara mejor dirección y mejor película por parásitos y os tengo que decir que no me acabo de convencer del todo no sé era han sido más por mis expectativas creo que la idea es muy buena pero no sé hay algo que no me convenció no pasa nada volví a ver el truco final porque coincidió con el aniversario de cumpleaños y muerte de david bowie y me apetecía mucho ver el papel que hace de tesla y también tengo que decir que esta vez la he disfrutado muchísimo más de la otra vez que la vi porque la otra vez yo iba con la idea de la novela sabéis que el prestigio es una de mis novelas favoritas entonces no pude evitar compararlas y no hay que compararlas porque es otra manera de contar la historia no tiene nada que ver historia de un matrimonio también la vi las actuaciones de 10 me sacó totalmente la música pero bueno no sé si seguir hablando así de cada película porque me voy a enrollar el irlandés me vais a matar pero la tuve que ver de dos veces y para mí no es no es mi película favorita de scorsese pienso que tiene otras muchísimo mejores y ya estaría spiderman un nuevo universo maravilla o sea qué felicidad esta película me dio una felicidad increíble después vi a isao de débil y no me he aumentado ganas ni de cenar madre mía estos coreanos como son muy guay muy guay la recomiendo mucho pero por favor verla con el estómago asentado dolor y gloria como veis he estado viendo bastantes películas que estaban nominadas al oscar dolor y gloria de almodóvar antonio banderas está impresionante creo que es el mejor papel de toda su carrera pero sigo sin conectar con almodóvar ni con las historias que me quiere contar lo siento no es un directo que es para mí yo aprecio su arte es el buen trabajo que hace el buen director que es pero sus películas no no son para mí lo siento después fui a ver al cine 1917 con mis padres si os cuento la movida a ver nosotros íbamos a valladolid e intenté buscar el cine más cercano a la estación de autobuses para luego regresar al pueblo ya hace 10 años que no vivo en valladolid entonces fuimos a un cine que yo pensé que lo habían renovado en algún momento de estos últimos 10 años pero no siguen con las butacas de hace 40 y en la pantalla está a esta altura es a lo alto entonces no es como los cines nuevos que están haciendo que la ves están las butacas hacia abajo para no molestar y poder ver la pantalla sin que te entren tortículos y de todo vale pues aparte de eso yo no sabía que el día que fuimos a verla era el día que ponen todas las películas en versión original que por mí bien pero mis padres pues no están acostumbrados entonces entre la versión original la pantalla y las butacas que eran igual que el jersey vintage que yo llevaba un cuadro a pesar de eso qué maravilla 1917 me pareció espectacular para verla en cines toda una experiencia y roger de kings es dios después en casa vimos de jungle que está en prime no la veáis no hace falta siguiente la gran apuesta que estaba en el top 10 de mejores películas de la década por los chicos de cine actual y como estaba en netflix pues la vi con mis padres también y la forma de contar la historia es muy muy creativa y creo que eso es lo que aporta a la película porque si a mí me cuenta una película normal de con datos de economía yo mi cabeza hace plim se desconecta y no me entero de nada pero conseguí entenderla y me gustó mucho después vi parásitos que ha sido la ganadora de este año de los oscars me ha gustado muchísimo mucho es una película de para reflexionar para pensar todas las metáforas que están dentro de la historia y os la recomiendo mucho me parece a lo mejor no es la yo no apostaba por ella como mejor película de todas las que había pero creo que es un gran reconocimiento al cine coreano dirigido en corea no sólo porque el director sea coreano que el director ha hecho películas en eeuu sino que es un cine dirigido en corea grabado en corea con actores coreanos y eso hace que se amplíe más nuestra visión de cinematográfica y que unos premios como los oscars que premian a los suyos no hagan esto me parece como abrir fronteras y muy guay yo yo rabbit yo yo rabbit me ha pasado que en sus partes cómicas me ha gustado mucho me ha parecido muy divertida muy tierna los actores están de 10 los niños lo hacen genial es que ha dicho hanson él siempre se me olvida el nombre del prota de moon que me encanta ese actor lo hacen todos genial pero creo que las partes dramáticas a mí por lo menos no me ha tocado la tecla no me emocioné y eso pues como que me sacó un poco de la de la historia manejo un poco fría pero en cuanto al tema cómico muy guay después vi was upon a time in hollywood de tarantino a mí tarantino me gusta y tiene películas que me parecen estupendas pero esta película se me ha hecho muy larga visualmente es espectacular leonardo y brad están espectaculares pero ha terminado la película yo no sabía qué es lo que me querían contar no lo sabía entonces pues no me ha dejado pues muy fría y después vi una película que no sé si nombrarla vale es una película que tenéis en netflix que se llama horse girl que la protagonista es alison bright que es la prota de glow que sabéis que me encanta y yo la vi simplemente porque vi que salía ella y dije a ver vale la película es yo creo que el guionista se fumó un porro muy grande y escribió lo que se le venía a la cabeza o sea no a ver no tiene ningún sentido bueno puede que sí por la temática que trata o sea creo que hay un tema muy interesante con lo que quiere contarnos pero que no lo sabe contar bien y visualmente la película no es atractiva y es un poco liosa o sea no sé cómo explicarlo la idea me gustó me parece muy interesante pero no está bien contada y no es una buena película así que la recomiendo pues no la recomiendo pero a mí me ha dado ideas para escribir cosas bueno todo tiene su que no y por último he visto mujeres citas para mí junto con la de 1990 bueno a lo mejor creo que para mí es la mejor versión de mujeres citas que se ha hecho aunque tenga mucho cariño a la de 1990 pero o sea es que me parece tan brillante lo que ha hecho greta con la adaptación como y la con la propia historia de la escritora me ha encantado el elenco está brutal y todo me ha encantado me ha gustado muchísimo me he emocionado me he reído ha sido genial y me ha parecido una injusticia que no estuviese incluida dentro de la categoría de mejor dirección porque es que o sea no sé yo chapo madre mía yo quería hacer un vídeo corto vale bueno hasta aquí el vídeo ya os iré si sigo con este ritmo a lo mejor tenemos un vídeo al mes contando las pelis que he visto estaría muy guay la verdad un besito adiós